Bele, Bele, eres mi mejor amiga Bele Somos grandes amigos, juntos siempre nos verás Ven tú con nosotros y así tú también lo serás Una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Tú vas por aquí, tú vas por allá ¡Fue el Devotecito! Devotecito, 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 así No es un nada, no es un duende, no es un monstruo que viene a comerte El culejo, mala pata, ya no viene a molestar Superbeto, superbeto, yo soy Con mi fuerza todo venceré Pero mis amigos de todos los niños Beto y yo